Pero es importante saber lo que está pasando en el ramo de inmigración, lo que están pensando en Washington, lo que está pensando esta administración, no para alarmarlos de nuevo, sino para que se preparen, para que busquen alternativas, para que busquen soluciones y no estén a la merced de los cambios que pudieran venir. El primero es DACA y TPS. Otra vez están hablando de que quieren parar el DACA y el TPS. Hubo una reunión, se ha fugado información de que quizás quieran eliminarlo. Los que están a favor de Trump y que votaron por él están presionando que por qué no han quitado el DACA también, por qué siguen renovando los permisos de trabajo. Entonces hay mucha presión en la administración de la gente que votó para Trump y también de los 10 estados que quieren demandar a la administración si no cancelan el DACA. Así es que se está viendo más y más presión para que pare el programa. Ahora también dicen que el litigio puede seguir, y recuerden que esto se litigó hasta la Corte Suprema, el programa del DACA, que era para padres de ciudadanos y residentes, y también el DACA expandido, que tenía más beneficios. Quedó hasta la Corte Suprema, lo bajaron y ahora está todavía en la Corte del Distrito, esperando que sea revisado. Y quieren incluir los argumentos del DACA en unión con el DACA, los dos programas que hizo el presidente Obama. Así es que tan pronto como este septiembre 2017, podría haber, ya podría haber un litigio en las Cortes y podríamos saber en unos meses cuál es el futuro del plan de DACA para los jóvenes Dreamers y el plan quizás, eso es independiente, pero el de TPS. Así es que mucha presión hay y desafortunadamente yo le llamo falta de corazón, ¿no?, en la administración actual de querer solo cortar, cortar y cortar programas sin ver el beneficio económico, social, político al país y también el daño que pueden hacer al cortar tantos de estos programas a seres humanos que han contribuido a este país. Así es que desafortunadamente esas son las noticias, más y más plática dentro de la administración de Trump de querer eliminar o ponerle un freno o parar el plan de DACA y también el del TPS. En 2016, cada tres segundos una persona fue desplazada de su hogar a raíz de conflictos armados, violencia.